Escucha mi niño querido, viviendo te sientes perdido Ya mucho has recorrido, creíste debías ser distinto Te pusiste muchos rostros, algunos muy bellos Y un par de monstruos, escapa de ellos Y yo, querido, es la verdad Tú solo viniste a amar, al corazón escucha Tú santa, el universo Viste a recordar, que vienes tanto para dar Tú santa, el universo Tú santa, el universo Sentiendo que siempre es perdida, que a veces no vuelca salida Respiré y consiguié en la vida Te creíste tantas cosas, algunas muy bellas Y yo, querido, es la verdad Tú solo viniste a amar, al corazón escucha Tú santa, el universo Tú santa, el universo Tú santa, el universo Y yo, querido, es la verdad Martita, aquí estamos Aquí estamos, vinimos a recordar Venimos a recordar Quienes somos ¿Listo? Para recordar quienes somos Respiremos Como dice la canción, ¿no? Si te olvidas, respira Respira Si te olvidas, respira Y volvemos ahí A salir de la cabeza Bajar, ¿no? De la cabeza al corazón Al sentir, al recordar El recordar es en el sentir Estamos recordando, vinimos a recordar ¿Qué es lo que se siente ser tal como Dios me creó? ¿Qué es lo que se siente ser el Hijo bienamado de Dios? ¿Qué es lo que se siente ser poderoso, no? Que es recordar que todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra Es ese recordar en el corazón En el sentir Porque tenemos la creencia, la idea De que recordar es acá en la cabeza, ¿no? Recordar la poesía que me hacían estudiar de memoria en la escuela ¿Se acuerdan? En la escuela primaria o en la secundaria Más bien en la primaria, me parece Que teníamos que desarrollar nuestra memoria, ¿no? Acá, y estuvo bien, está perfecto Pero no es de esta memoria Es una memoria del presente Estamos recordando el presente Estamos recordando quiénes somos Y eso no está acá en la cabeza Eso está acá en el corazón En el sentir En permitirnos sentir Permitirnos sentir ¿Qué soy, no? Permitirnos sentir ¿Qué vine a ser? ¿Cuál es mi función aquí en la tierra? Permitir sentir, ¿no? Esto que está ahí En nuestro corazón Respiremosle ahí Y bajemos, ¿no? Tenemos por ahí una tendencia A volver a la cabeza A volver al pasado A volver al ego Pero identifiquemosnos Estemos dispuestos a identificarnos Con la vida Que está en nuestro corazón Estemos dispuestos a identificarnos Con la luz Que mora acá, ¿no? En nuestro pecho Y eso es a través del sentir Y es a través del deseo Es a través del permiso Que me doy Desde el deseo Yo conecto La intención Conecto La intención Y el permiso, ¿no? Como que va bajando Y cuando llego ahí A mi corazón Me rindo Me rindo A mi verdadero ser Rindo El El personaje El cuerpo Y me rindo Al Padre Me rindo A la luz Me rindo Me integro A la luz que soy Me disuelvo En la luz que soy Y ahí estoy recordando Estamos recordando Buen día, Luis Gracias Gracias por mostrarme La verdad Nos dice Luis Nos estamos mostrando La verdad, ¿no? Ya ahora Queremos reflejar La verdad Y solo La verdad Voy a abrir Un poquito La ventana Acá estamos con Con tormentas Lluvia Viento Truenos Relámpagos Así que Son vientos Y tormentas De cambio No sé si las pueden sentir Esas tormentas ¿No? Esa tormenta Pero La tormenta En verdad Es esto De bajar De la De la cabeza Al corazón Esa transición ¿No? Ese permitir Permitirme Sentir Es curioso A veces Nos damos cuenta Bueno Yo hablo de mí ¿No? Pero me parece Que a vos No te debe pasar Algo muy distinto Cuando nos damos cuenta De Cuán Poco Nos hemos permitido Sentir Por miedo ¿No? Y ahora Ese miedo Se está diluyendo Jesús En el texto Dice El miedo De mirar Adentro ¿No? Y Ese miedo De Uy ¿Y qué me voy a encontrar? Cuando vaya ahí Adentro O cuando voy Adentro Y ahora ese miedo Se está perdiendo ¿No? Y hemos Con toda esta práctica Que estamos haciendo El miedo ¿Miedo a qué? Miedo A mi verdadero ser Miedo a la luz ¿No? Qué ridículo Miedo a Dios No Ahora yo me voy a identificar Con el amor Ahora quiero reaccionar Con amor En lugar de reaccionar Con miedo Y eso es el perdón ¿No? Donde antes Reaccionaba Con amor Con miedo Donde antes reaccionaba Con miedo Ahora Quiero reaccionar Con amor Ese es mi deseo Ahí establezco Mi intención Es eso Lo que Me permito Me permito Me regalo Acepto el regalo De mi Padre Y Me rindo Me disuelvo Me uno A la luz Que soy Así que Como Como mente Divina Que somos Y ese es el recuerdo Que estamos teniendo ¿No? Que nuestra mente Divina A ver Si nos acompañamos Con un poquito De música Ahí va Hoy es un día Que se presta ¿No? Se presta Se regala Para ir ahí A nuestro sentir Pero Con alegría ¿No? Tomando conciencia De Que bueno Lo que está pasando Estoy saliendo De mi cabeza Y estoy yendo A mi sentir ¿No? A mi corazón Atravesando tal vez Esos pequeños Mieditos Pero A la vez Dándome cuenta De que Wow No pasa nada Si siento No pasa nada Si extiendo O sea Si pasa un montón Digo No pasa nada malo Si extiendo Si extiendo Si Y dedico Y dedico mi tiempo Salimos Salimos de la cabeza Salimos de la cabeza Y vamos ahí al corazón desde el corazón, extenden, desde el corazón y bueno, si viene algo a mi mente, alguna situación, alguno de esos pensamientos alguna persona, algún familiar, mi madre, mi padre, mi hijo, alguien por quien estoy preocupado o alguien por quien me estoy ocupando, alguien que tal vez lo estoy viendo como alguien que está enfermo o alguien que aparentemente me hirió, lo traigo ahí a mi corazón, a mi corazón y lo envuelvo en este amor y recuerdo que es mi hermano y que es el hijo de Dios igual que yo desde ahí, desde el Cristo, caminando como Cristo y no importa cómo reaccionaste ayer, no importa cómo reaccionaste a la mañana cuando te levantaste no importa cómo reaccionaste hace dos minutos, la reacción en tu mente, ahí en tu corazón ahora, ¿qué es lo que elijo ahora? y ese es el perdón, ese es el perdonarme perdonarme cómo había reaccionado, perdonarme cómo habían reaccionado conmigo no sé, ayer, antes de ayer, hace dos años, hace diez años, hace treinta años la vida anterior, no importa, lo importante es ahora ¿no? ahora, cómo yo voy a reaccionar, voy a seguir reaccionando con miedo o voy a reaccionar con amor, reconociendo que ese ser es mi hermano sea quien sea, ¿no? tal vez lo tengas enfrente tuyo ese es tu hermano en Cristo es el Cristo igual que vos y lo tomo de la mano y siento el amor de Dios dentro de mí ahora siento que Dios me ama el amor de Dios me rodea me habita y lo abrazo o la abrazo y me perdono por cómo reaccioné por me perdono voy a usar los términos que usamos acá en el mundo ¿no? me perdono por lo mal que me porté ¿no? hace cinco años me perdono por lo loco ¿no? que estaba cuando tenía treinta y pico de años me perdono esa esa contestación que he dado hace cinco años me perdono la bofetada que le di a mi hijo cuando era chico me perdono absolutamente todo traigo todo ese pasado lo traigo aquí a este instante presente y lo libero ¿no? liberar el pasado es liberar el mundo de como lo estaba viendo hasta ahora ¿no? o de como lo estoy viendo recordemos la lección siete ¿no? solo veo el pasado bueno mis hermanas y hermanos ahí desde el corazón desde el sentir y desde el sentirnos y no salir de ahí ¿no? bueno hoy comenzamos con este tema especial que es el último del año ¿qué soy? ¿qué soy? otra vez ¿no? Jesús nos lleva siempre al corazón no no es el que soy acá ¿no? no los razones llévalo acá a tu corazón ¿qué soy? cuando hacemos esa pregunta que sea sentida la pregunta y la respuesta que sea sentida la pregunta que sea honesta la pregunta y que esté completamente dispuesto a sentir la respuesta escuchar la respuesta del Espíritu Santo es escuchar mi corazón es sentir la respuesta es raro ¿no? que que el Espíritu Santo o que Dios o que Jesús nos dé la respuesta hablada ¿no? que se aparezca esa voz y te diga Claudio ahora tenés que ir a ¿no? es raro que pase eso bueno a mí no me pasó nunca en las películas pasa también no pero puede ser que nos pase puede ser que la respuesta venga escrita o hablada por supuesto que sí pero siempre tiene que ver con el sentir con ese sentir la voz de Dios que me habla durante todo el día y eso es una práctica es bajar de la cabeza del pensar cotidiano hola Dani buen día que lindo verte pasar de la cabeza al corazón permiso permiso concedido ¿quién dio el permiso? yo me di el permiso que bueno que hoy ahora me estoy dando el permiso y solo es ahora ¿no? me encanta el perdón porque cuando tomamos conciencia y estamos dispuestos a perdonar que fácil es perdonar porque solo se requiere que esté dispuesto a hacerlo ahora eso que me que me que me tenía tan preocupado por lo que hice por lo que me hicieron es ahora liberarme ¿no? que estoy dispuesto a sentir ahora pero bueno vamos vamos con este tema maravilloso al corazón a sentir ¿no? que soy soy el hijo de Dios soy el hijo de Dios pleno sano e íntegro resplandeciente en el reflejo de su amor sintamos esto sintamos solo se trata de sentir de permitirnos sentir estamos estamos hemos hemos estado tan acostumbrados a sentir dolor o a sentir miedo a sentir angustia a sentir depresión y ahora nos permitimos que todo eso sea reemplazado quiero sentir de verdad quiero ver que hay detrás de esa máscara ¿no? quiero ir ahí profundo y sentir lo que realmente soy quiero sentir quiero experimentar que detrás de esa de ese miedo de ese dolor de esa angustia ¿no? de ver que eso lo estaba sintiendo porque estaba reaccionando con miedo ahora quiero reaccionar con amor y ver el milagro que hay detrás de ese sentir y permitir que mi corazón se abra a eso ¿no? primero que se abra a la posibilidad que se abra a la posibilidad no tengo por qué reaccionar con miedo y eso no quiere decir que niegue lo que estoy sintiendo no se no se trata de negar si estoy sintiendo miedo no se trata de negar que siento miedo sino que lo siento siento lo que siento y pedir que se me muestre que hay detrás de este sentir ahora yo quiero reaccionar con miedo que ese miedo sea transformado en amor quiero reaccionar con amor ahí mismo donde antes había reaccionado con miedo ahí donde veía oscuridad quiero ver luz ahí donde veía violencia y siempre es en mi pasado ¿no? ahora quiero ver paz soy el hijo de Dios pleno sano íntegro resplandeciente en el reflejo de su amor en mi su creación se santifica y se le garantiza vida eterna respiremos en mi su creación se santifica y se le garantiza vida eterna en mi el amor alcanza la perfección respiremos soy el hijo de Dios pleno sano e íntegro resplandeciente en el reflejo de su amor en mi su creación se santifica y se le garantiza vida eterna en mi el amor alcanza la perfección el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos soy el santo hogar de Dios mismo soy el cielo donde su amor reside soy su santa impecabilidad misma pues en mi pureza reside la suya propia soy el hijo de Dios pleno respiremos resplandeciente resplandeciente resplandezco en el reflejo del amor del amor de Dios soy un ser que resplandece en el reflejo del amor de Dios el amor de Dios me rodea el amor de Dios está en mí y yo reflejo ese amor resplandezco en ese reflejo eso es lo que soy soy el hijo de Dios pleno pleno sano e íntegro en mí su creación se santifica en mí a través de mí en mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna en mí el amor alcanza la perfección en mí el amor alcanza la perfección en mí el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos soy el santo hogar de Dios mismo wow yo respiremos esto ahí en nuestro corazón yo soy el santo hogar de Dios mismo en mí en mí ¿ves? y acá es donde se diluye sentimos que se diluye de a poco ese miedo a mirar adentro ¿por qué se diluye? porque lo que encuentro es paz lo que encuentro es amor lo que encuentro es luz lo que encuentro es Dios y tal vez por un momento se me va esa conciencia se me va el recuerdo y vuelvo ahí no, no, no yo soy tal como Dios me creó soy el santo hogar de Dios mismo yo soy el cielo donde su amor reside soy su santa impecabilidad misma pues en mi pureza reside la suya propia es interesante me encanta ver hola Claudia buen día hola Esther buen día es muy interesante ver los vaivenes de esta conciencia ¿no? es interesante sentir como nuestros sentires cambian ¿no? nuestra conciencia parece que oscila como como si el viento se la llevara ¿no? me vino esto porque ahora está entrando un viento por la ventana y verlo nada más como por momentos no sé si les pasa cuéntenme por momentos wow qué certeza cuánta paz cuánta plenitud realmente estoy sintiendo esto que estoy practicando o esto que estoy leyendo lo estoy sintiendo y lo siento con todo mi corazón qué bueno ¿no? qué fácil qué fácil y de repente es como como que esa conciencia se hace a un lado y vienen como si fueran otros pensamientos me viene la preocupación me vienen las dudas tal vez me empiece a doler eso que en los momentos en que tengo conciencia de quien soy se me había ido y es verlo nada más ¿no? elevarnos por encima del campo de batalla permanentemente dice Graciela Rojo elevarnos por encima del campo de batalla y verlo y qué es lo que yo puedo hacer si ya tuve conciencia crística ya sé lo que es sentir el amor de Dios todos sabemos lo que es sentir paz lo que es sentir sentir que estoy cumpliendo mi función aquí que estoy extendiendo paz ¿no? que sea un instante ese instante santo hola Patrick qué lindo que estén ahí sí bueno ok entonces hablamos mucho del ego o hablamos bastante acerca del ego y ese sistema de pensamiento lo que trata de hacer es decirme que esto no funciona ¿por qué? porque ahora no me estoy sintiendo glorioso ¿no? como me sentía hace un momento ahora y lo primero que viene es uy esto no funciona o solo funciona por un momentito y después o solo funciona cuando estoy en la clase con Graciela o cuando estoy leyendo cuando estoy practicando la lección y no ahí es donde yo tengo que hacer ese esa pequeña dosis es de buena voluntad que no pide Jesús de volver ahí ¿no? volver al eje volver a ese lugar no y eso lo da la práctica y lo dan los ejercicios y eso lo da mi determinación mi determinación mi intransigencia yo ya conozco por eso Jesús nos habla bastante acerca del ego especialmente en el curso de milagros después ya en otras enseñanzas no habla tanto del ego ¿no? en un curso de amor en la vida de la maestría porque lo que nos muestra es bueno funciona así pero la manera de escaparse de eso es esta ¿no? pero no para quedarnos ahí dando vueltas uy cómo funciona ah bueno pero mi ego no cuántas veces decimos eso mi ego es muy grande o el ego de de Graciela o es muy grande y es difícil de doma no, no, no nada nada de eso vuelvo ahí y vuelvo ahí con mi determinación con mis ganas ¿no? y y sobre todo uniéndome a a mentes que quieren lo mismo que yo frecuentando mentes que quieren lo mismo que yo que tienen el mismo propósito y eso no quiere decir que con los que no estén haciendo lo que yo estoy haciendo no me voy a relacionar ¿no? todo lo contrario pero sí mantenerme en contacto en comunicación con mentes que están determinadas a despertarse que se dieron cuenta que nos dimos cuenta de que estamos dormidos y a despertarnos mantener mantener ese contacto y en lo posible mantenerlo físicamente verbalmente bueno ahora está mucho el Zoom ¿no? el WhatsApp mantenernos ahí en contacto y qué pasa con los que no con los que no se han dado cuenta todavía ¿no? todavía de que están dormidos yo yo vos ¿no? los que estamos tomando conciencia de este despertar y para tomar una conciencia del despertar tenemos que tomar conciencia de que por un momento nos quedamos dormidos ¿no? pero que ya estamos despertando o que ya estamos despiertos ¿no? por momentos wow bueno ser esa luz que nos brinda la conciencia de del despertar de estar despierto decime estoy despierto estoy brillando mi luz para aquellas mentes que transitoriamente solo momentáneamente todavía no se han dado cuenta de que están dormidos y que están pasando por lo que están pasando pero yo ¿no? yo vos estoy pasando por este momento y tal vez calladito la boca tal vez sea guiado a decir algo pero yo como mente despierta ¿no? vos como mente despierta y que y que quiere mantenerse despierta brillo mi luz soy tal como Dios me creo por eso es tan importante esta esta declaración ¿no? y a la vez esto que decía recién mantengámonos en contacto mantenete en contacto con mentes que vos sabés que se dieron cuenta de que esto es un sueño y y mantengámonos en contacto no nos aislemos de de estas mentes que están que nos contagian ¿no? y que de las cuales podemos hablar de todo esto de que por un momento nos quedamos dormidos pero no, no ahora yo quiero mantenerme despierto es muy importante mantenernos en comunicación ¿para qué? para expandir esto ¿no? porque es nuestra función y recordar que somos una sola mente que en verdad no hay tal cosa como una mente que no esté despierta ¿no? o que hay otra mente ahí afuera seguimos dentro de de la ilusión dentro del sueño yo sigo viendo todavía que hay mentes que no están despiertas pero en realidad cuando yo me despierto todas las mentes se despiertan cuando mi mente o mi corazón esté irradiando luz esa luz es recibida por todos mira que importante que es tu función ¿no? voy a leerlos un poquito Nelly dice me lo da mi sentir hacer la pausa y seguir sintiendo lo que llegó que es plenitud me lo da mi sentir hacer la pausa y seguir sintiendo lo que llegó que es plenitud gracias Nelly Laurita hola Laura gracias hermanos nos tenemos sí nos tenemos y esto quiero quiero aclararlo bien porque sé que a veces nos podemos confundir con esto no es que estoy haciendo un rancho aparte como decimos aquí en Argentina no sé si se dice en otros lados como que hacemos ahí una secta ¿no? y bueno nos juntamos nosotros y solo nosotros no todo lo contrario nos unimos para recordar la verdad juntos ¿no? nos unimos para recordar la verdad juntos y la explotamos ¿no? pero está buenísimo no sé qué sensación tienen ustedes pero a mí me parece maravilloso especialmente en esos momentitos en que nos sentimos solos ¿no? esto lo debemos saber en la lección de hoy cuando nos sentimos así medios como aislados o con las cosas no funcionan me uno a mi hermano para recordar la verdad ah cierto me había olvidado pum y ahí expando esto a a todo el mundo recordando que somos una sola mente y que por eso todo esto repercute en todas las mentes no estamos dejando a nadie afuera ¿no? esa tal vez esa sensación que lo hemos visto en el retiro este que hicimos con Graciela ¿no? esta sensación bueno pero yo hago el retiro y parece como que lo estoy haciendo yo para mí y mi hija o mi esposo que quedó en mi casa o mi madre que quedó en mi casa parece que fue una actitud egoísta ¿no? y es todo lo contrario eso precisamente es lo que el ego quiere que piense es no acá yo vengo a unirme con mis hermanos inclusive con hermanos nuevos ¿no? que se han unido en esta en esta ola del despertar ¿no? hermanos que hace tal vez algún par de meses no estaban sintiendo este llamado y ahora sí ves que se van uniendo nos vamos uniendo en esta gran familia que somos todos pero que siempre empieza por mí ¿no? siempre por mí por vos por cada uno de nosotros Graciela no Graciela no gracias universo que no sé cuál es tu nombre dice quiero mantenerme despierta necesito de mis hermanos sí ¿no? esto es quiero mantenerme despierta esto se llama determinación necesito de mis hermanos necesito de mis hermanos que me recuerdan la verdad y necesito de mis hermanos que todavía no la están recordando ¿no? de todo necesito de mis hermanos ¿no? me fortalezco con mis hermanos que están recordando la verdad junto conmigo y desde esa fortaleza la extiendo hasta aquellos que aparentemente no y debo aparentemente porque al finalmente nos damos cuenta de que no hay cosa como que hermanos que están despiertos y hermanos que no hay una solamente ¿no? pero bueno ese es el proceso en el que estamos hola mierda buen día esperen que voy un poquito más arriba Selene nos decía nos dice si por momentos hay mucha certeza de repente lo olvido pero vengo aquí a recordarlo solo deseo la paz de Dios por momentos hay mucha certeza de repente lo olvido pero vengo aquí a recordarlo si vengo aquí supongo que te referís al a los encuentros estos por la mañana ¿no? claro venimos acá a recordar pero que no sea el único momento ¿no? esto es apenas me doy cuenta de que me olvidé ay no, 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 no bueno tal vez use estos momentos como pivote ¿no? pero esto es en el transcurso del día uy me olvidé a ver ¿no? ¿de quién me acuerdo? no sé a ver Patri me acuerdo de Patri hoy Patri sí Patri está en el mismo proceso que yo estamos despertando su mente ya está y me acuerdo y me uno a eso Daniela ay Daniela también está en esto y me dijo esto y yo le dije y ahí recuerdo y me uno qué bueno que nos tenemos ¿no? como dice Laurita uff ah Silvia gracias Universo es Silvia de Paraná ah que lindo de Paraná estuvimos hace poquito ahí en Paraná en un encuentro amoroso y Vivi que nos comparte pierdo la conciencia de paz cuando le permito a la mente intervenir en mi experiencia en mi experiencia un pensamiento se cruza y yo le doy valor pero puedo volver a elegir cuando me doy cuenta elijo nuevamente la paz pierdo la conciencia de paz cuando le permito a la mente intervenir en mi experiencia ok lo miro un pensamiento se cruza y yo le doy valor pero puedo volver a elegir cuando me doy cuenta cuando me doy cuenta puedo volver a elegir y elijo nuevamente la paz es en realidad es sencillo ¿no? es fácil es sencillo es fácil pero hay una parte de mi mente que se todavía insiste en que no pero mirá como está presentado acá ¿no? es simplemente verlo no castigarme no culparme y elegir de nuevo es fácil es sencillo y es también perdonar esa partecita ínfima de mi mente que lo quiere hacer complicado ¿no? o imposible bueno sigamos la necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin más en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecimos a Dios hemos descubierto que compartimos un solo propósito y así te uniste a mí de modo que lo que yo soy tú lo eres también wow este es Jesús ¿no? diciéndonos la necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin más en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecimos a Dios hemos descubierto que compartimos un solo propósito y así te uniste a mí de modo que lo que yo soy tú lo eres también facilísimo ¿no? fácil mantengamos lo fácil hemos decidido o estamos decidiendo unirnos a Jesús unirnos a su mente resurrecta que es nuestra propia mente y en realidad es eso reconocer que somos la misma mente que compartimos la misma mente que no hay diferencia entre la mente de Jesús y la mente tuya la mente mía nuestra mente te uniste a mí nos dice Jesús reconociste que somos la misma mente espérame un segundo voy a cerrar un poco ahora el tiempo está tan loco como nosotros ¿no? de repente entra un viento impresionante de repente para guau guau esto nos estamos uniendo a Jesús nos estamos uniendo a su mente nos estamos uniendo de modo que lo que yo soy nos dice él tú lo eres también la verdad de lo que somos no es algo de lo que no se pueda hablar o describir con palabras la verdad de lo que somos no es algo de lo que perdón de lo que se pueda hablar la verdad de lo que somos no es algo de lo que se pueda hablar o describir con palabras podemos sin embargo darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello así como para enseñarlo si predicamos con el ejemplo somos los portadores de la salvación wow somos los portadores de la salvación aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto el mundo se redime mediante nuestro perdón conjunto somos los portadores de la salvación aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto y al concederle el regalo de nuestro perdón este se nos concede a nosotros me encanta al concederle al mundo el regalo del perdón ¿no? se acuerdan de esa lección que dice libero al mundo de todo lo que pensé que era lo libero ¿no? lo perdono lo amo lo ilumino lo bendigo este perdón se nos concede a nosotros vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas no estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo esto es para tenerlo muy en cuenta ¿no? esta declaración no estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo el conocimiento con mayúscula volverá a aflorar en nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel y lo estamos haciendo ¿no? lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad y esto esta oración es crucial es importantísima para mí ¿no? la comparto con ustedes lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad me vienen recuerdos ¿no? de momentos de conflicto momentos de duda momentos de tormenta que ni siquiera se me ocurre qué pedir ¿no? o qué oración usar no sé si les ha pasado o si les pasa no solo quiero la verdad solo quiero la verdad Padre Jesús Espíritu Santo solo quiero la verdad solo quiero la verdad lo único que nos concierne ahora es darle la bienvenida a la verdad le doy la bienvenida a la verdad a la verdad de lo que soy a la verdad de lo que es mi hermano a la verdad de lo que es este mundo ayer con Vivi vimos la película El piso 13 que es muy loca ¿no? se las recomiendo El piso 13 como nos muestra estas distintas realidades ¿no? que que vivimos aparentemente bueno véanla está buena digo esto o me vino esto porque en este pedido ¿no? solo quiero que se me muestre la verdad y la película es como que como como Matrix ¿no? como la película Matrix no sabés dónde está parado si esto es verdad no es verdad dónde estoy ¿no? dónde estoy solo quiero la verdad y dónde estoy estoy aquí ahora ¿no? aquí ahora experimentando esto pero quiero que se me muestre la verdad por eso no importa la experiencia en la que estemos sumergidos ¿no? bueno mi experiencia es esta esta estoy aquí sentado con un libro aquí con una computadora con un montón de hermanos que me están haciendo compañía y que yo les estoy haciendo compañía a ellos esto esta es mi experiencia me siento feliz me siento siento que mi corazón se expande y soy tal como Dios me creó y esa es la verdad pero puede que esté como nos pasa ¿no? no sé por dar un ejemplo cuidando un enfermo en un hospital y tal vez viendo su dolor o su preocupación y es yo sigo siendo tal como Dios me creó yo quiero la verdad quiero que se me muestre la verdad la verdad es que yo estoy acá para salvar este mundo ¿no? esto es lo que nos dice Jesús ¿cómo? irradiando luz ¿cómo? perdonando ¿cómo? manteniendo mi conciencia del Cristo ahora estoy experimentando que estoy en un hospital cuidando un enfermo que se siente como se siente y acá estoy yo dándole todo mi amor y toda mi luz porque sigo siendo tal como Dios me creó y ese hermano sigue siendo tal como Dios lo creó ¿no? es no entrar en esa en esa ilusión colectiva tal vez ¿no? en la cual me sumergí y como y porque era colectiva la vi por válida ¿no? espero que se haya entendido esto una ilusión compartida una ilusión colectiva y como era colectiva y todos me decían que sí ¿no? no, pero es así estos son los testigos falsos que siempre dice Graciela y ahora no, no, no que sea colectiva no quiere decir que sea verdadera por eso nuestros nuestros testigos verdaderos ¿no? que que me muestren la verdad y yo quiero ser un testigo verdadero gracias Luis bueno tenemos que seguir todavía no no empezamos con la lección vamos nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de Cristo ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado nuestros son los oídos que oyen la voz que habla por Dios proclamar que el mundo es inocente nuestras son las mentes nuestras son las mentes que se unen este es Jesús ¿no? este es Jesús diciendo nos nuestras son las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo y desde la unión que hemos alcanzado invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a sumarse a nuestra dicha ¿ves? cuando nuestra función se ve presentada de esta manera decir yo de acá no me muevo yo es fácil simplemente me tengo que unir a la mente de Jesús que está representando mi mente crística ¿no? porque no hay un Jesús ahí afuera es ese Jesús en mí es el Cristo ¿no? el Cristo Jesús es el Cristo yo soy el Cristo Viviana es el Cristo Luis es el Cristo todos el que está el que está en la experiencia de estar sumergido en el sueño en el mundo es el Cristo nunca dejamos de ser eso por eso estamos despertando a esa conciencia nuestras son las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo y desde la unión que hemos alcanzado invitamos invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a sumarse a nuestra dicha y esto es algo interno no es que la invitación estamos ahí con un megáfono invitando a todo el mundo a participar de este encuentro si también lo podemos hacer de hecho lo hemos hecho y algunas mentes escuchan y los que no escuchan es porque todavía han decidido no escuchar nada más que eso somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra la de Dios a todos aquellos a los que él nos envía confiemos en esto a todos aquellos que él nos envía aprendemos que está impresa en nuestros corazones somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre hablamos en nombre de Dios todos nosotros ¿no? y que al llevar su palabra a todos aquellos a los que él nos envía aprendemos que está impresa en nuestros corazones mientras las vamos expresando ¿no? estas palabras estas que estamos expresando ahora nos damos cuenta wow está impresa en mi corazón esto si viene de Jesús pero ¿desde dónde? Jesús ¿desde dónde? Jesús de la cruz Jesús desde hace dos mil años atrás o Jesús en mi corazón en mi corazón en tu corazón ahora ¿no? Jesús es una frecuencia y es mi frecuencia ¿no? es tu frecuencia y él está ahí en nosotros eso es eso que vibra ahí en mi corazón eso ese es Jesús Jesús esa es María eso son los ángeles eso es una frecuencia en mi corazón y eso necesita permiso para sentir quiero sentir esta frecuencia en mi corazón unirme a la mente de Jesús y la de mis hermanos y de esta fuente perdón y de esta forma nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir y este cambio es sumamente notorio ¿no? de esta forma nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos ¿no? nosotros pensamos que vinimos acá para lo que sea bueno eso no para sobrevivir ¿no? para pasarla bien durante unos 70 60 80 años lo mejor posible y después bueno que sea lo que Dios quiera ¿no? ya veremos en la vida próxima que hacemos no nuestras mentes cambian con respecto o sufrir lo menos posible ¿cuántas veces hemos dicho eso o nos han dicho bueno mi propósito es sufrir lo menos posible wow padre pero bueno eso es lo que pensamos ¿no? esos son los pensamientos del ego y es pararnos y decir no un momentito yo vine acá a unirme a la mente resurrecta de Jesús que es mi propia mente y a través de esa unión unirme a mi hermano y expandir todo esto ya los leo chicos y de esta forma nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir les traemos buenas nuevas al hijo de Dios que pensó que sufría ahora ha sido redimido el hijo de Dios ahora ha sido redimido redimido y al ver las puertas del cielo abiertas ante él entrará y desaparecerá en el corazón de Dios y ahí es donde nos vamos todos juntos las puertas del cielo se abren para todos y la decisión de entrar siempre es mía ¿no? o entro acepto que las puertas del cielo están abiertas y entro o me quedo en la puerta pero ahora ya sé que está ahí y voy con mi hermano ese miedo ¿no? que a veces nos viene bueno si está pero me voy solo de acá no, no cuando me voy todos nos vamos porque somos la misma mente los voy a leer divinos comparten Jesús desde la conciencia crística que compartimos ¿no? ese Jesús es el Jesús desde la conciencia crística que compartimos gracias hermano por recordarme porque sin su recuerdo yo no recordaría ¿no? gracias hermano gracias Jesús por recordarme porque sin su recuerdo ¿no? él cuando claro él lo hizo por nosotros ¿no? él y y y claro la enseñanza o la costumbre es bueno si él él se crucificó ¿no? él fue crucificado por nosotros él sufrió por nosotros no él recordó por nosotros él recuerda por nosotros entonces por eso nos dice únete a mí o gracias por unirte ¿no? él recordó por eso vive le dice gracias hermano por recordarme porque sin su recuerdo yo no recordaría ¿no? sin su recuerdo él recordó por nosotros o con nosotros Selene nos dice gracias gracias Jesús es un estado de conciencia que está aquí y ahora me uno a él eso Jesús es un estado de conciencia que no está separado de mí ¿no? ¿ves como habíamos puesto todavía ¿no? un Jesús como ídolo y de vez en cuando se nos escapa y se nos va para afuera no Jesús no nosotros lo ponemos ahí afuera él nos escapa y lo metemos ahí como un ídolo de vez en cuando y no, no, no ok es un estado de conciencia el estado de conciencia crística que está aquí ahora y la decisión de unirme unirme es ser él ¿no? sí vamos a la lección mi hermano impecable es mi guía a la paz mi hermano pecador es mi guía al dolor mi hermano impecable es mi guía a la paz mi hermano pecador es mi guía al dolor y el que decida ver será el que contemplaré bueno voy a decir algo ahora porque me viene ahora antes de entrar de lleno en la lección ¿no? esto que yo fui aprendiendo a lo largo de los años de práctica ¿no? de ver esto es y por eso puedo decir no pasa nada ¿no? hay que simplemente mirarlo y soltarlo es como como este sistema de pensamiento siempre está ahí ¿no? tratando de de intervenir y de interpretar y de usar este mismo mensaje para digámoslo así para sus propios beneficios y voy a agregar ridículos ¿no? locos pero bueno es un sistema de pensamiento de mente entonces todo es de mente ahí porque cuando se mete ¿no? y quiere interpretar entonces mi hermano impecable es mi guía a la paz buenísimo mi hermano pecador es mi guía al dolor entonces ves acá es donde el ego intenta hacer esa separación ah bueno entonces yo me voy a juntar con mis hermanos impecables ¿no? los que yo juzgo impecables los que son buenos y mis hermanos pecadores no sean los malos los que están en la cárcel los que roban bla bla todo eso no entonces eso no me voy a juntar y el que decida ver será el que contemplaré y precisamente es todo lo contrario porque ¿qué es lo que yo estoy viendo ahí? ¿no? lo que yo quiero contemplar todos mis hermanos son o pecadores o impecables dicho de otra manera deseo ver la impecabilidad de mi hermano ¿no? deseo ver ahí donde estoy viendo a un hermano pecador ahora yo quiero ver a un hermano impecable quiero ver la impecabilidad de mi hermano lo quiero con todo mi corazón puede que las circunstancias me estén mostrando todo lo contrario pero yo quiero recordemos esto ¿no? el quiero deseo estoy dispuesto a ver a mi hermano impecable entonces ahora volvemos con la lección mi hermano impecable es mi guía a la paz mi hermano pecador es mi guía al dolor si yo veo a mi hermano impecable me está guiando a la paz si yo estoy percibiendo a mi hermano pecador es mi guía al dolor o sea mientras yo a ese mismo hermano lo vea como pecador porque él hizo o él no hizo y él pecó y él cometió esto y eso esa es mi guía al dolor pero cuando perdono me perdono como lo estoy viendo entonces es mi guía a la paz el mismo hermano no es que hay hermanos ¿no? bueno de acá para allá estos son los pecadores estos son los impecables no, no el mismo hermano los mismos hermanos ese que yo estaba viendo pecador ahora estoy dispuesto a verlo a contemplarlo impecable Espíritu Santo decide por mí ¿no? es lo que vamos a ver ahora y el que decida ver yo será el que contemplaré o sea que si estoy viendo un hermano pecador yo lo estoy eligiendo ver así es una decisión mía bueno las lecciones que vienen son todas plegarias todas las lecciones que siguen hasta fin de año son todas plegarias al Padre directamente ahí al Padre en nuestro corazón ¿no? ¿quién es mi hermano sino tu santo hijo Padre? ¿quién es mi hermano sino tu santo hijo? entonces a ese hermano ¿no? a esa hermana que lo estuve viendo como pecador como que me hizo como que se me perdonaba ese pecador pregunto a mi Padre pregunto y expreso ¿no? ¿quién es mi hermano Padre sino tu santo hijo? ese hermano que yo estuve viendo o estoy viendo como pecador es tu santo hijo Padre no ¿quién es mi hermano sino tu santo hijo? más si veo pecado en él proclamo que soy un pecador en vez de un hijo de Dios y que me encuentro solo y sin amigos en un mundo aterrador si veo pecado en mi hermano proclamo proclamo que soy un pecador en vez de un hijo de Dios y que me encuentro solo y sin amigos en un mundo aterrador entonces si mi hermano es pecador yo soy pecador si mi hermano pecó yo peco o estoy pecando más percibirme de esa manera es una decisión que yo mismo he tomado percibirme de esa manera es una decisión que yo mismo he tomado y puedo por consiguiente volverme atrás me encanta esto es todo lo que el perdón es ¿no? por puedo volverme atrás puedo volverme atrás puedo asimismo ver a mi hermano exento de pecado y como tu santo hijo puedo ver a mi hermano exento de pecado y como tu santo hijo y si esta es la alternativa por la que me decido veré mi impecabilidad a mi eterno consolador y amigo junto a mí y el camino libre y despejado si esta es la alternativa por la que me decido veré mi impecabilidad a mi eterno consolador y amigo con mayúscula junto a mí y el camino libre y despejado decide pues por mí padre mío a través de aquel que habla por ti el espíritu santo en nosotros ¿no? decide pues padre por mí decide pues padre por mí a través de aquel que habla por ti es la voz de Dios ¿no? la voz de Dios es ese sentir en mi corazón es el padre quien habla ¿no? es mi mi conciencia crística mi conciencia divina ¿no? es la divinidad en mí hablándome a mí mismo a través a través de lo que llamamos el espíritu santo pues sólo él juzga en tu nombre decide pues padre mío a través de aquel que mora en mí y habla por ti pues sólo él juzga en tu nombre mi hermano impecable es mi guía a la paz mi hermano pecador es mi guía al dolor ¿cómo elijo ver a mi hermano? ¿cómo elijo ver a mi hermano? el que decida ver será el que contemplaré entonces esto es todo lo que el perdonés ahí donde estaba viendo a un hermano o una hermana estén en este plano o en otro plano nos hayan pasado ya al otro plano a otro plano si yo lo veo como un pecador es mi guía al dolor ahora puedo elegir ¿no? puedo volverme atrás como dice Jesús puedo volverme atrás en esa decisión y a ese mismo hermano esa misma hermana estar dispuesto a verlo con la visión de Cristo ¿no? verlo impecable y entonces en lugar de ser mi guía al dolor es mi guía a la paz ese hermano es mi guía y eso es lo que elijo elegimos juntos con el Padre elegimos juntos con el Espíritu Santo elegimos juntos con Jesús ¿qué tal? siempre es lo mismo ¿no? siempre es lo mismo es elegir de nuevo darme cuenta de que estoy en dolor tal vez no, no acá este guía al dolor ya no lo elijo más ahora elijo que ese mismo hermano o hermana sea mi guía a la paz quiero verte impecable obviamente que necesito ayuda ¿no? porque por mí mismo no lo puedo hacer ahí es donde pedimos la visión de Cristo bueno nos vamos con una musiquita la misma que pusimos al principio ¿no? ahí vamos esperen que me la busque acá está antes que me olvide hoy a las 6 de la tarde hora de Argentina a las 6 de la tarde hora de Argentina vamos a estar con Vivi haciendo un vivo eso no, un versito con Vivi haciendo un vivo acá mismo en Aceptarte lo vamos a anunciar pero ya está ¿no? se los comento a ustedes vamos a estar a las 6 de la tarde hora de Argentina haciendo un vivo de una horita más o menos tú solo viniste a amar al corazón escuchado viniste a recordar que vienes cuando parda usada el universo escucha mi querida te entiendo que siempre es perdida que a veces no encuentras salida respira y consigue en la vida te creíste tantas cosas algunas muy bellas otras dolorosas te escapa de ellas sin dudas que brindan es de verdad tú solo viste a amar que vienes que vienes que vienes que vienes que vienes que vienes tanto para dar más allá de las ¡Gracias! No le gustan nada los truenos a Juancito. No le gustan nada los truenos a Juancito. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias!